Estamos aquí en tu programa Deportes y TV. Estamos aquí en la Casa del Cosmos. Quiero presentarte a un jugador esta tarde muy importante, lo que es Leo Fernández, que es un jugador local de Babylon. Me gustaría que saludaras a nuestro público latino. Tienes muchos fans aquí en Babylon, en Long Island, ya que tú eres de casa. Sí, sí. Muchas gracias por tenerme aquí. Estoy muy feliz para jugar aquí en Nueva York, para muchos amigos en Babylon, en Long Island. Y estamos mucho felices que nos estamos jugando muy bien. Me gustaría preguntarte acerca de tu historia futbolística. Sí, sí. Yo nací en Brasil y mudé para Nueva York cuando tenía cuatro años. Y jugué en Long Island toda mi vida. Fui facultad también en Stony Brook University. Y después fui a jugar para Philadelphia en MLS dos años. Y ahora estoy aquí en el Cosmos. ¿Y cómo te sientes en el equipo en el Cosmos? ¿Cómo tú te sientes jugando con jugadores de gran experiencia como Raúl, como Andrés Flores, como Carlos Mendes? Sí, es un equipo con una gran historia. Soy muy alegre para jugar para el Cosmos. Y también jugar con un jugador como Raúl, Marco Sena. Todo el día en el entreno yo fico un jugador mejor. Porque él jugó en el nivel más bueno del mundo. Es muy bueno. Hay muchos jugadores, muchos niños que te admiran mucho por toda tu experiencia y cómo tú has progresado en el deporte. Para los niños, intenta entrenar todos los días. Pero se divierte, sí. Siempre está feliz, siempre juega con alegría. Es muy importante. Porque si usted no gusta el fútbol, tú no vas a querer jugar todos los días. Es muy importante. Estuvimos viendo el último partido. Estuvimos en Brooklyn hace un par de semanas. Vimos el pase que tú hiciste para ese gol. ¿Cómo tú te sientes en la cancha cuando tú estás dentro de los 90 minutos? Sí, me siento bueno. El técnico Gio me da mucha confianza. Es un técnico muy bueno. Y jugar con Raúl y Sena fica más fácil. Porque ellos son muchos buenos jugadores. Y yo creo que, como yo juego, me gusta tocar pelota. Y eso ayuda a mí mucho. Y nosotros, Leo, estuvimos viendo tu Facebook. Estuvimos viendo fotos de cuando tú eras pequeño. Me gustaría hablar un poco acerca de tu niña, Richard. Sí, yo jugué para muchos equipos en Long Island. Jugué para aquí en Babylon. Jugué para Brentwood también. Y también el equipo más que jugué fue BW Gachi en Queens. Pero aquí en Long Island tenemos muchos equipos que son buenos de fútbol. Y el fútbol está creciendo mucho en Nueva York. Es muy interesante lo que nos has hablado. Y me gustaría también que tú pudieras enviar unos saludos a la gente. Tenemos mucha gente que te está siguiendo aquí en Long Island, en el condado de Sofoc. Y tú tienes muchos seguidores. Y Aguilar, tú dices algo a ellos. Sí. Muchas gracias por seguir los Cosmos en nuestro equipo. Tienen buenos partidos que nos tienen un equipo bueno. Y gracias a todos mis fans. Y muchos vienen a... Come say hi to me en los games, ¿ok? Amigos, esta ha sido la entrevista exclusiva con Leo Fernández, un jugadorazo local de aquí de Long Island, de origen brasileño, pero que nosotros los latinos estamos siguiendo y estamos admirando mucho por toda su experiencia y todo el amor que él pone en la cancha. Así que vamos a unos comerciales y regresamos aquí en tu programa Deportes y TV. Deportes y TV. Su preocupación es cómo movilizarse durante el viaje a El Salvador que tanto ha esperado. Pasear con su familia, amigos y transportarse con tranquilidad y seguridad. En New Rentacar tenemos la solución. New Rentacar le ofrece modelos recientes en pick-ups, camionetas y mucho más. Ah, y sobre todo a precios increíbles. Llame ahora y reserve el suyo llamando al 631-609-8707, 631-609-8707. Y en El Salvador, área 503-2223-3047. O escríbanos a newrentacar503, arroba gmail.com. New Rentacar. No te pierdas del 29 de mayo al 2 de junio la cobertura especial de ITV en Washington, D.C. Con el periodista Gilson Rodríguez y el presentador Ricardo Araujo para darle seguimiento a la selecta Cuscatleca en su encuentro con su similar, la H de Honduras. Además, no dejes de ver la transmisión en vivo y en directo con Gilson Rodríguez desde la capital estadounidense. Solo por Tele El Salvador, La Señal Sin Fronteras. Patrocinan L'Oreal Plaza, Centro Avanzados de Diseño de Sonrisa del Dr. Eric Pereira, Restaurante Atlacat, New Rentacars de primera línea y a precios inigualables, RM Home, Restaurante El Tamarindo, Noches de Fiesta, Music Entertainment. Después de una larga trayectoria de sabores, desde 1983, nosotros sabemos lo que te gusta en Washington, D.C., Restaurante L'Oreal Plaza. El verdadero sabor de la comida española, mexicana y latinoamericana. Come rico y disfruta de la comodidad que te ofrece Restaurante L'Oreal Plaza. Visítanos en el 1835 en la 18th Street, Northwest Washington, D.C. o infórmate más en nuestra página web www.loriolplaza.com Amigos salvadoreños y centroamericanos, un saludo a Julio Hernández, contador graduado de la Universidad del Estado de Nueva York, con más de 25 años de experiencia en su servicio en HH Business Solutions, donde preparamos sus impuestos, registramos su negocio, tramitamos su número de la IRS y preparamos impuestos de años atrasados. Visítenos en el 1562 de la New York Avenue en Huntington Station, Nueva York, 11746. O llámenos al 631-423-8630 en las oficinas de Centennial Homes Reiki. Será un placer atenderlo. El gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén se une al júbilo por la beatificación del mártir Monseñor Oscar Arnulfo Romero, santo de América. Queremos hombres que como higueras productivas sepan decir sí a la justicia, no a la injusticia. Junto al pueblo salvadoreño y jefes de Estado, el gobierno celebra esta fecha histórica que honra la memoria y el legado del obispo mártir. Gobierno de El Salvador, un año gobernando con la gente. Somos Noches de Fiestas Music Entertainment, el mejor servicio de entretenimiento multicultural para sus eventos en todo New York. Somos especialistas en bodas y fiestas de 15 años. Tenemos todo lo que necesita para su fiesta. De la A a la Z, DJ profesionales, maestros de ceremonia bilingües, cualquier artista internacional que desee, lo traemos a su fiesta para hacer de su evento un momento inolvidable. Servicio de mariachi, limosina, fotografía y video profesional en alta definición. El más potente sonido e impresionante show de luces. Solo tiene que llamar al 516-967-3993. Asesores de evento esperan su llamada. 516-967-3993. No importa si su evento es grande o pequeño, tenemos la mejor música y todos los ritmos del momento. Visita nuestro website. Su preocupación es cómo movilizarse durante el viaje a El Salvador que tanto ha esperado. Pasear con su familia, amigos y transportarse con tranquilidad y seguridad. En New Rentacar tenemos la solución. New Rentacar le ofrece modelos recientes en pick-ups, camionetas y mucho más. Ah, y sobre todo a precios increíbles. Llame ahora y reserve el suyo. Llamando al 631-609-8707, 631-609-8707 y en El Salvador, área 503-2223-3047. O escríbanos a New Rentacar 503 arroba gmail punto com. New Rentacar. Seguimos aquí en tu programa Deportes ITV y estamos transmitiendo desde la Casa del Cosmos aquí a la parte del Mission Field y tengo aquí conmigo al técnico. En si os aparece que me gustaría tomar algunas impresiones. ¿Cómo está, profesor? Me gustaría hablar un poco acerca del resultado del viaje a El Salvador. Sí, bueno, primero que todo, gracias por haber venido a estar aquí con nosotros. Fue un lindo viaje. Nuestra experiencia en El Salvador, la hospitalidad fue extraordinaria. El partido fue importante para nosotros. Sacamos lo que necesitábamos para seguir creciendo como equipo, para prepararnos en ese momento de la pretemporada, para prepararnos para el campeonato. Y contra un equipo que nos puso un duro partido, ¿no? En un escenario extraordinario, en el Cuscatlán, donde creo que vinieron más o menos alrededor de 30.000 personas. Una fiesta futbolística y nos vino bastante bien. Pero la estadía, toda la experiencia de El Salvador fue bastante positiva. Usted encontró a muchos talentos en su viaje por El Salvador. Algunos de Paz, podría haber otro equipo que visitó. Recordamos que Dustin Corea le anotó el gol, donde fueron también derrotados ustedes. ¿Qué talentos viven a El Salvador futbolísticamente? Sí, no, El Salvador es un país que creo que está volviendo a sacar jugadores interesantes. Bueno, nosotros tenemos la suerte de tener uno de ellos. El Rusito es un gran jugador, es un muchacho muy educado, muy inteligente. Y estamos viendo que por intermedio de FESA y otros equipos profesionales, FESA ha hecho un excelente trabajo para no solamente desarrollar futbolistas, sino también para hacer buenos ciudadanos. Y por eso nosotros también, el viaje en El Salvador fue también para unir fuerzas con FESA, para ayudar al lindo proyecto que tiene Jorge, y para que así puedan seguir saliendo más jugadores. Pero vimos jugadores muy interesantes que seguramente en un futuro pudieran también integrarse a nuestro equipo. Hemos visto que el Rusito Flores, Andrés, que es muy querido por nosotros, entró de cambio en el último partido y fue que salvó al equipo con un empate. ¿Cómo vio usted el desempeño en el último partido, Andrés? No, entró muy bien. Flores hizo una excelente labor, viene trabajando bien. Ya está en una mejor forma física, lo cual lo ayuda a él para poder darnos mucho más. Y en este partido fue importante lo que nos dio, porque entró, dio un buen manejo de pelota, y aparte nos dio ese gol al final en el mutuo 96 para empatarlo, que para nosotros el punto era importante fuera de casa. En el segmento anterior nosotros estuvimos, profesor, entrevistando a Leo Fernández, tenemos una comunidad aquí en Ohio muy interesada por él, y hemos visto el mejoramiento futbolístico de Leo Fernández. Sí, sí, bueno, aquí no solamente trabajamos como equipo, también tratamos de mejorar individualmente a cada jugador, de que crezca, de que puedan llegar a su mejor potencial, y Leo es un muchacho con mucho talento, con muchos recursos, y que tiene un muy buen futuro, y estamos tratando de ayudarlo a que siga creciendo, y por ahora hemos visto que ha crecido bastante durante estos partidos que ha venido jugando con nosotros. Este sábado sabemos que tenemos un rival no muy fuerte, que es el Scorpion, y cómo va a enfrentar usted, con qué equipo titular este sábado al Scorpion. Sí, bueno, estamos preparándonos bien, ya estamos tomando la decisión a ver cuáles son los jugadores que van a ser parte de los 18, quién va a entrar como titular, después que estudiamos bien al rival, pero siempre un rival complicado, un rival que nos ha hecho buenos partidos, que se crece siempre contra el Cosmos como algunos otros, y para nosotros los tres puntos son importantes, así que nos estamos preparando muy bien para Dios mediante conseguir un buen resultado. Felicitarlo, profesor, por el invicto, ya muchos partidos, y el Cosmos consigue invicto, pero también aprovechando la ocasión, me gustaría hablar del 2 de junio, que sabemos que Estados Unidos ha abierto relaciones con Cuba, y que el Cosmos es el primer equipo de fútbol que va a visitar la isla. Sí, es un momento histórico para nosotros, es una linda experiencia la que vamos a vivir, ya el grupo todo está unido, listo para viajar, pero por ahora estamos enfocados en los partidos que tenemos, y una vez que estemos en Cuba ya ahí tener la posibilidad de ver, de tener la experiencia, de jugar este partido, de ayudar a la selección cubana, de prepararse para la Copa de Oro, y para nosotros va a ser un lindo momento, unir gente por el intermedio del fútbol. Ya para terminar, profesor, nosotros recibimos miles de llamadas, comentarios en Facebook de muchos jóvenes, talentos locales, que ellos sueñan con conocer a su persona, sueñan también con pertenecer algún día a un equipo como el Cosmos, ¿cómo estos jóvenes podrían acercarse a ustedes? Sí, bueno, primero que todo que vean la página web de nosotros, www.newyorkcosmos.com, y ahí revisar lo que tengamos, muchas veces tenemos pruebas, tryouts, hicimos una para el Cosmos B, la cual duró dos días, creo que tuvimos alrededor de ciento y pico de muchachos que vinieron a probarse, y es importante que sigan viendo ahí, porque siempre hacemos diferentes actividades para que entonces, en el momento oportuno, puedan participar y ver si tienen la suerte de poder permanecer en el equipo. ¿Cuándo es el próximo tryout, si tenemos alguna fecha? Sí, por ahora no tenemos ninguna fecha, así será más adelante. Así que, jóvenes, sigan intentando el Cosmos está abierto para ustedes. Estas fueron las palabras del profesor Gillo Sabarese. Vamos a unos comerciales y regresamos. ¡Suscríbete al canal! Su preocupación es cómo movilizarse durante el viaje a El Salvador que tanto ha esperado, pasear con su familia, amigos y transportarse con tranquilidad y seguridad. En New Rentacar tenemos la solución. New Rentacar le ofrece modelos recientes en pick-ups, camionetas y mucho más. Ah, y sobre todo a precios increíbles. Llame ahora y reserve el suyo llamando al 631-609-8707, 631-609-8707 y en El Salvador, área 503-2223-3047 o escríbanos a newrentacar503 arroba gmail.com New Rentacar Bueno, el negocio fue establecido en el 82, en el 82, que fue cuando migraron la mayoría de los salvadoreños aquí y que pudieron encontrar como una segunda casa, un lugar familiar. Entonces, significa mucho que el tamarindo es algo muy importante para mucha gente y es muy bonito poder tener un pedacito del corazón de tantas personas que le tienen aprecio al restaurante. El gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén se une al júbilo por la beatificación del mártir Monseñor Óscar Arnulfo Romero, santo de América. Queremos hombres que como higueras productivas sepan decir sí a la justicia, no a la injusticia. Junto al pueblo salvadoreño y jefes de estado, el gobierno celebra esta fecha histórica que honra la memoria y el legado del obispo mártir. Gobierno de El Salvador, un año gobernando con la gente. Desde 1989, Fine Air Restaurant ha sido el preferido de todos porque conservamos lo que más le gusta, nuestro sabor, calidez y un buen sitio para compartir en familia y con amigos. Fine Air, qué rica comida es mariscos, carnes, comida típica salvadoreña, bebidas frías y calientes y por supuesto, la casa del deporte. Desde donde vengas, Fine Air, qué rica comida es como estar en casa. Ven y aprovecha nuestras promociones. Adquiere ya tu tarjeta Fine Air, qué rica comida y recibe el 10% de descuento. Estamos en 140 Fine Air, Rive Bay Shore, Nueva York. Visítanos en www.querricacomida.com o llámanos al 631-231-4467. Restaurante Fine Air, qué rica comida. La Copa Delta presenta el clásico centroamericano, El Salvador versus Honduras, Camino a Rusia 2018, Jaime Alas, Kevin Santamaría, la nueva generación del fútbol cuscatleco llegan para medirse frente a los bubilos de Jorge Luis Pinto, uno de los mejores cinco entrenadores del mundo. Domingo 31 de mayo, 4 de la tarde, en el Robert F. Kennedy de Washington, D.C. Boletos a la venta en Ticketmaster y todos los supermercados Mega Bar. La Tribuna Hispana USA es el periódico para los que leemos en español. La Tribuna Hispana USA, por más de 23 años en circulación. La Tribuna Hispana USA, circulando en Long Island, New York City, Westchester, el sur del Bronx y Nueva Jersey. La Tribuna Hispana USA es la única que tiene cinco diferentes ediciones donde usted puede leer las noticias locales y colocar su anuncio para su comunidad. Para estar bien informado, diga como digo yo, no lo oí, ni me lo contaron. Lo leí en la Tribuna Hispana USA. Atención, empresarios, comerciantes y profesionales. Si usted desea aumentar sus ventas, llame ahora mismo completamente gratis al 1-888-900-2811. Busca una casa o apartamento para su familia o no sabe cómo hacerlo. Nosotros tenemos la solución. RM Home somos profesionales en compra y venta de inmuebles a precios increíbles. Además, brindamos toda la asesoría para que usted, desde los Estados Unidos, pueda comprarle una vivienda a su familia sin preocupación. Somos responsables. No pierda más su tiempo y dinero. RM Home, servicio garantizado. No se arriesgue. RM Home, su opción líder en venta y compra de inmuebles en El Salvador. Contáctenos 503-2223-3047 o 503-799-0211 o escríbanos a rmhomesb arroba gmail punto com. Su preocupación es cómo movilizarse durante el viaje a El Salvador que tanto ha esperado. Pasear con su familia, amigos y transportarse con tranquilidad y seguridad. En New Rentacar tenemos la solución. New Rentacar le ofrece modelos recientes en pick-ups, camionetas y mucho más. Ah, y sobre todo, a precios increíbles. Llame ahora y reserve el suyo, llamando al 631-609-8707, 631-609-8707 y en El Salvador, área 503-2223-3047. O escríbanos a newrentacar503 arroba gmail punto com. New Rentacar. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias.